Carnet de iguana, que asco de ser amigo Muy buena, muy buena para toda esa bandita ¿Cómo andan por ahí? Perry, me tomé unos días para bajar la pelota al piso Disfrutar del estreno de Taboo, un video musical que estuvimos los otros días estrenando Te invito a verlo antes de empezar con esta reacción Que hoy voy a estar conociendo uno de los temas que me parece que el primer tema de rap Que hubo en Venezuela es la cuna de la cuna, ¿entendés? El que inventó la cuna es Perucho Conde La cotorra criolla, vamos a estar conociendo Me dijeron que trajeron unos ritmos de allá, del norte para acá, al norte del sur Así que vamos a ver qué nos dejaban en esta oportunidad Vos andá dándole like, suscribiéndote, ya pasamos la barra a los 10.000 Los primeros 10.000 ya están acá en la familia, subidos a la ceratineta Hoy, la cotorra criolla Perucho Conde, neta Así que andá subiéndote y hacemos el... ¡Evanecimiento! Claro que sí, hacemos un zoom ahí y ya nos concentramos Vamos arriba nosotros, estoy como excitado porque hace tiempo me lo vienen recomendando Y bueno, le queríamos poner un poquito de suspenso ahí No sabés que me imaginaba Estaba como muy cómico, ¿no? Me parece Perucho Conde, era un comediante Sí, no estoy muy equivocado Entonces está como que muy jovial el asunto Me recuerda a los ritmos de... Como hace The Hap De esa onda, ¿no? Sugarhill Rappers Delight La cotorra criolla O sea, puede tener un doble sentido ahí Muy ingenioso Esto se supone que es la cotorra criolla hablando, ¿no? Ponky Me gusta la cotorra y yo aquí soy usted Con mi cotorra criolla que no habla inglés Vivo en Caricuao, trabajo en el marqués Y llevo leña y en esta vida al derecho y al revés Le llevo al italiano, al portugués Al surco, al zapatero y a doña Inés Y del apartamento en la UD3 Me botan pa' la calle si no pasan este mes ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada Y meterme en esta cola requete condenada Llevo a toda la gente empurruñada Con sueño todavía y mal desayunada Como mi jefe no come nada Si le llego tarde me despuesta una tajada Maldito viejo, cara arrugada Con ojo de cangrejo y la panza hinchada Y eso no es nada, y eso no es nada Los cuatro reales que uno se gana Me los pagan hoy y no llegan a mañana Me provoca fijarme por la ventana Cuando veo que todo sube como le da la gana Mi mujercita tanto que se afana Pa' montar la olla o la palancana Saltando los mercados igualitos que una rana No, no, la magia de las letras Que el tiempo pasa Y las letras siguen vigente, ¿no? Lo que logran los buenos artistas Es re cómico Pero lo dice como con un tono de protesta Una protesta cómica Es una buena onda Carne de iguana Qué asco de ser, amigo Como oye Como oye No, 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 no Qué asco, amigo Súper irreverente Me imagino en la época No escuches eso No escuches eso Tiene una base bien de caja de sonido De esa caja de ritmica La clásica No me sale el nombre Ahora capaz que vos si te acordás Me dejás en los comentarios Lo que era Es bastante revolucionario Para la música de esos días Caer con una caja de ritmo Y meter esta clase de letras ¿Qué es eso? Por el momento Por el momento Si acaso me enfermo de esquino O la clínica me arruina O me mato el hospital Cucharadas y pastillas Pueden tanto real Ya hay más falta en la farmacia Que en el barco nacional Si por desgracia los autores No cuelen con mi mal Tengo que sacar más plata Para el funeral Porque la hija más humilde Urna sin trical Porque barba al cementerio Me quita un mineral Y me mueve igual Y me mueve igual No, necio, necio Claro A veces te sale más barato No morirte Porque te sale carísimo El funeral, necio No cuelen con mi mal Tengo que sacar más plata Para el funeral Porque la hija más humilde Urna sin trical Porque barba al cementerio Me quita un mineral Y me mueve igual Y me mueve igual Cuántos que estos muchachos Me han preguntado De familia larga O planificado Para tenerlo bien comido Decido y educado Hay padres que hasta el alma Lo han enseñado Desde el primer tapero Que Chiquito se ha tragado Hasta hacerlo salir De cualquier cosa graduada Son montones de vivientes Que en eso se ha gastado Y el que no ha tenido plata Mamurro se ha quedado Chamo atarado Chamo atarado ¿A dónde llegará, señor? Esa cuestión Que me atormenta Sin exageración Yo le prendería una vela Más a que espiridión Pero las velas han subido Como un avión Yo quiero que se arregle Mi mala situación Pero el que arregla esto Creo que está de vacación O se le está olvidando Todo el montón De castillos y promesas De antes de la votación Te vacilón Te vacilón Te vacilón Te vacilón No es tan serio Cantín Cantinflanesco Me hace acordar un poco Al humor Del Chavo Del 8 De Cantinflas Así como Medio absurdo Pero Que las manda a guardar Bien Mucha instrumental Para poder disfrutar De la música Que los instrumentistas También tengan Su momento de gloria ¿No? Ese bajo D&T Bueno Pasó Perucho Conde Yo no podía Seguir mis días El Tom Bien Cine Va De Patra Claro que sí Yo no podía Seguir mis días Así de persona Mundana Sin conocer La cotorra criolla De Perucho Conde Y bueno Lo conocimos acá Vos no sé si lo conociste Ya lo conocía Y quería ver La reacción De un buen samaritano Acá Compartiendola contigo Partite ese like Comentate que otro tema No me puedo estar perdiendo Y bueno Nos vemos en el próximo video Yo te digo Te invito a ver Tau Lo voy a dejar ahí al final Para que vos también Puedas verlo Puedas compartir Mi faceta artística También Que me vuelvo loco Me encanta Que vayamos juntos Para ese mismo lado Vamos arriba a nosotros Te mando mil besos Perdi Chau Chau Podo pacífico De andar surfando el índico Resoteando con mi bros Entre aristas de la vida Pichos líricos y cínicos Delirios místicos De quicio rítmico Podo pacífico De andar surfando el índico Resoteando con mi bros Parecería un tabú Parecería un